...en juicios. Escuchame una cosa, todo terrible. Quiero que me... ¿A qué hora es? 18.10. Recreo. Recreo, por supuesto. Recreo ya, contame qué te matraquite. Bueno, hoy vamos a hablar en homenaje al martes 13, para decir... De alguna manera... Sí, que había un marqués en el medio. Un homenaje. Es matrimonios muy famosos que vos conoces, que se casaron... Sí. O podrían haberse casado en martes 13 y así les fue. Por el fracaso. Un desastre, por el fracaso. Todos con escándalo. Vamos a empezar con, para mí, el más famoso de todos. Escándalo. Mi queridísima amiga Susana Jiménez y Huberto Rovir Alta. Tremendo. Bueno, acá qué pasó. Susana Jiménez, una, como ustedes saben, una mujer que se hizo sola, que trabajó toda la vida. Totalmente. Nunca se había casado con uno, otro, uno, pero en el fondo era Susanita. Y soñaba con ese vestido blanco, como lo que el viento se llevó, maravilloso. Y pertenecer un poquito. Pongámosle primero que tenía la ilusión, después de con quién te casás. No estoy diciendo que esté mal. Espérate, hace un ratito. Yo en esa época hacía un programa de polo, te cuento para sumarte. Iba mucho a Tortugas, y ahí la veían cuando venía con el noviazgo. Eso cuando empezó. La gente de Tortugas no era una cosa que decía, oh, qué suerte, ¿eh? Bueno. Viste que la gente de Tortugas es brava. Sí, sí, porque como le pasa a Megan Marker, que por ahí hablamos hoy también. La mejor es una cosa. No te podés mezclar. Estas mezclas sociales nos dan buenos resultados, aunque deberían ser normales. Susana no era de esa clase social, pero bueno, va a una fiesta que se llama La fiesta de las princesas, bastante importante, y esa noche lo conoce a Uberto Rodríguez. Él que seguro le dijo que jugaba al polo, y yo quiero decirle que jugaba como el traste al polo, ¿eh? Él ya venía de especialista en señoras más grandes. Mira, Susana no se enteró. Sí, mira, me vino a la cabeza algo que me acordé. Él antes había salido con Marta Rodríguez McCormack, del caso. ¿Se acuerdan que el marido, no sé qué le hizo, Macera? Sí. Bueno, una señora de Tortuguitas Country Club. Por eso te digo que las tortuguitas no lo miraban con mucha gente. Él venía de varias señoras más grandes que él. Y en bancarrota. Y todas con guita. Él que le en bancarrota. Él estaba mal económicamente. Él no era, o sea, una familia muy bien, pero no tenían... Venida a menos. Venida a menos. Bueno, esa noche la seduce a Susana, y eran hasta cualquier hora, pero lo más... Para, digamos todo, es pintón, era pintón. Sí, él era buen mozo, y además con condiciones... Íntimas, importantes. Uf, yo lo vi una vez. Debo ayudar. No, yo lo vi en Carmelo una vez, que entró de jogging, y entró el elefantito primero, y atrás él. Bien, ¿se entendió? Sí. Pero bueno... No, yo vi, y era una cosa, viste... Hacía polo en India. Sí. O sea, le rascaba la rodilla. Capaz que Susana también lo vio yo, y sutil sobre todo. Bueno, Susana se engancha, pero lo más gracioso es que esa noche se fueron en el F, la marca del auto, F, 147D. Tenía un F, 147. Eso es, hay que, eso la enamoró, no, eso la enamoró. No, pero Susana no entraba, Susana no entraba con esas gambas. Y habrá ido con un vestido precioso. No, no podía entrar Susana, la tuvieron que empujar en el auto, se fueron juntos. Parece que esa noche Susana le vio la cara a Dios de Rovira Alta, la pasaron bomba, empezaron un romance que termina... Susana, ¿qué estabas pensando? En el elefante. Susana se casa, chico, con un vestido como lo que el viento se llevó. Preciosa, pelo corto, estaba hermosa. Vestido como lo que el viento se llevó, hecho por el serrano. Que Dios la guarde en la gloria. Traples, ajustado en la cintura, esos vestidos bien, lo que el viento se llevó, así divino. Bueno, todo bien, unos años, pero terminó con un gato cansado en el sofá. No la tocaba nunca. Pero para no, peor, el turro la engañaba cuando ella estaba al aire, porque tenía la garantía de que no volvía. Bueno, eso es inteligente, está bien esa parte. No, no está bien. Está bien. La miraba el turro. La mujer está ahí, bueno. Usted estaba con quien sea, no importa, porque el problema era él, no con la señora con la que estaba. Pero por lo menos tenía la elegancia de que ella no se entere. Estaba bien esa parte. Bueno, pero se enteró, me parece, porque si no... Me parece, me da la sensación que no hubiese molado cosas, Susana. Sí, obviamente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero, ¿qué pasó? Como ella dijo en un momento, él no pagaba ni el papi. Nada. Bueno, pero no pagó, perdóname. Ahí, Su, te llevó en un 147 y no agarpaba nada de entrada ahí. Y ella decía, sí, él se dedica a la soja, siempre se la arruina a la cosecha. Nunca puso eso. Sí, no. Y además, el señor Posta jugaba muy mal al polo. Sí. O sea, lo único que sabía era montar el caballo y pegarle. Pero le jugaba muy mal. Además, encima, ahí cerca de... Jugaba al abierto la triple corona, imagínate, jugaban los mejores. Aparecía este paparulo y le trataba de pegar la bocha, le pegaba mal, iba para atrás, para adelante. Bueno, pero iba para ver si pescaba algo y pescó a Susana. Sí, obvio. Siempre estaba con mujeres espléndidas. Susana cayó. Mayores. Una capella. Susana caía ahí. Muy diga. Pero bueno, esa gente no les gusta, pero les gusta. Porque todo el mundo era el mejor momento. No la querían. Te digo más. Sí, pero era el mejor momento de Susana. No, sí, pero me refiero a que no la querían, tuvo que firmar. Viste que ahí te aceptan o no te aceptan. No la admitían porque se compró una casa. Quiso comprarse una casa y no la admitieron. Mira. Pero al final sí se la compró y después la metió. Pero porque estaba él. Sí. Pero ahí también vive Graciela Borges, que es el Tortuguitas Country Claro. Pero a Graciela se ve que la mirían. Sí, estaba de antes. Sí, sí. Otra familia. Pero bueno, conclusión, todo salió mal y terminó con que no fue un cenicero lo que le tiró ella. Era una cajita china. Le tiró, se la revolió porque lo que había hecho el señor, aparentemente, no lo estoy afirmando porque no me hagan juicio, pero parece que la había sacado. La caja fuerte, se la vació. Porque había sacado fotocopia de todos los depósitos de Susana en el exterior. Además, había una caja fuerte en la que había documentación que se llevó y además no le sacó solo 10 palos verdes, 10 palos verdes para la gilada. Hubo 10 palos extras que tenían que ver con 10 palos verdes fuera de la gilada. Lo que vos estás diciendo es 10 acá y 10 en Miami. Claro. A Susana se la ve, bien pasa lo de la cajita esta, se la ve a Susana saliendo de un banco americano en el microcentro corriendo al otro día porque los fondos, porque... Porque se sacó un montón de cosas. Y sí, pero eran épocas que se pagaba un millón de pesos, 10 millones... No, ella ganaba un millón de dólares por mes. Un millón de dólares por mes, sí. Era la época en la que los fondos ganaban dólares. O sea, 10 millones durante 10 años, 100 millones de dólares solo de sueldo. Imaginad. Y además, voy a decir lo siguiente. A ver, así como queremos igualdad, el matrimonio se rompió, había que dividir. No digo que no. Porque a uno le cae simpático cuando a la señora se lleva lo que corresponde. Cae mal por una cuestión de prejuicio y de cultural cuando es él. Ahora, él hizo todo adrede. Lo que a mí me llamó la atención es con el paso del tiempo. Él sentadito después en el inicio de un programa cuando Susana lo había puteado en 20 idiomas. Se peleaba hasta por jazmín. Se lo llevó Celia. Dice que se lo llevó Celia a Sofabi sin avisar porque tenía enfrente un tanque y tenían que competir. Entonces, dijo, ya que este me robó 10 millones, por lo menos sentate y poné las bolas un día. Me acuerdo que estaba con un pañuelito acá. Después se ponió su novio con Nazarena. Un peloncho, sí. Sí, es verdad. Nazarena Vélez. Claro. Nazarena salió corriendo después. No, que Nazarena dijo que nunca la tocó. Pero bueno, no sabemos. No, bueno. No sabemos qué pasó. Bueno, conclusión. Esto termina. 10 millones afuera, 10 millones acá. Y lo que a mí me resultó muy gracioso es la mamá de Rovira Alta, una señora muy grande. ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona? ¿Qué te pasa? ¿Está emocionada? Me dijo algo terrible que te lo voy a decir en el corte porque si lo digo al aire termina el programa. Bueno, mejor no. Lo siga, vos tenés razón. ¿Qué le pasó a la mamá? La mamá de él la fueron a buscar todos a la puerta del departamento paquetísimo por Libertador. Sí. La señora estaba poniendo la llave. Estaban todos los medios. Y mirá lo que es la clase vacuna argentina soberba. Se dio vuelta y le dijo, chicos, no tengo nada para decir, solo que Susana volvió al barrio. Bueno, ahí tendré, bueno, pero ahí. Madre de delincuente y encima se queja de la nueve. Por favor. ¿Qué tiene de malo el barrio, señora? Aguante el barrio. Pero, señora, de esa se la empomó. Pero bueno, después Susana hizo un montón de cosas. Bueno, ya se detalla. Susana, calle, bordón y vereda. Lo que el otro mamerto no tenía. Mirá, sacáme este barulro de acá. A la señora es un consejo. Tenemos que tener cuidado lo que voy a decir. A ver. No te guíes por eso porque eso lo usan dos meses y después no te tocan más. Entonces no importa. O que no lleguen al casamiento. Busca un hombre, mirá, lo vuelvo, lo voy a decir, esto es con cuidado. El órgano. Todo va a abrir el paraguas. El órgano más grande que tiene que tener un hombre es el corazón. Ay, el cerebro. Ay, el cerebro también. ¿Viste? ¿Viste? Es lindísimo. Es amor. Me voy a quebrar. Es emocionante. Ay, qué lindo. Corazón. Así que, bueno, busquen un amor. No importa que tenga plata. Bueno, desvalijadísimo. ¿Otro matrimonio tenemos? Este fue otro. Pobre, que la adoro, que es mi amiga. Siempre estoy del lado Valeria Lynch. Ah, no, pero otro torreno. Pero trajiste todos. ¿Va qué? Le casaron martes 13, mechita, martes 13. Casamientos martes 13 se llama. Valeria Lynch estaba haciendo Víctor Victoria, ese musical hermoso que yo tuve la oportunidad de ver en Broadway, y al lado estaba... Nada de enviarle. Cuando fui a comprar algo, me voy y vuelvo, ¿eh? Cuando fui a comprar algo en el kiosco, estaba del teatro este importantísimo, ahí en la 42, en Times Square. Ay, qué viajado. Estaba comprando y estaba Tinelli con Paula Robles. Blanco y negro. Y yo, claro, lo tenía allá, Tinelli. ¿Tenían hablar una papa en inglés? No, no hablan inglés. Yo lo quise ayudar para que no sepa, que yo sabía. Y dice, eso, no, el de abajo, el de abajo. ¿What? El de abajo, el de abajo. No, no, Tinelli fue a ver esa noche. ¿Qué era? Yo la fui a ver con Julie Andrews, que ya Julie Andrews no se movía, entonces la subían en el piano y giraban el piano, pobre. No te metas con Julie Andrews, que mi hora te estrangula. La vi a Julie Andrews. No te metas con Julie porque te estrangula. Ya tenía el pasaporte para partir. Bueno, volvemos a Valeria. ¡Vuelvo, vuelvo! Chicos, vuelvo con Valeria. Orden, orden en la sala. Vuelvo con Valeria. Valeria, estaba haciendo. Víctor, ¿viste cómo recojo el hilo, no? Sí, venía de abudo. Valeria estaba haciendo Víctor Victoria y Raúl Lavier lo invitó a un amigo de él, que era Cau Bownes, cantante brasilero de profesión sospechosa. Pará, pon un punto ahí. Yo te propongo, mientras esperamos, hay una canción que le dedicó Cau a Valeria, que es muy linda, que dice, Valeria, Valeria, las demás son billuterí. Búscala. ¿En serio? ¡Huema! Ay, no lo podres, qué desgraciado. ¡Huema! Búscalo, por favor. Yo no conozco la internet, pero Cau fue a verla. Valeria, Valeria. Y ahí se fueron a cenar con la mujer de Raúl Lavier, mirá lo que le costó. Salieron a comer, ella obvio se enamoró, Cau también es del estilo extra large de Rovira. El hombre que vos estás en la cama y agarrás y decís, ¿dónde querés que te firme el cheque? Pero no es todo eso en la vida. Te saca hasta el FIA 600, te saca hasta el FIA 600. Es gente... No, no, yo te digo la verdad, yo tengo un amigo mío que me dijo una vez... Le pasó un amigo, le pasó... Voy y vuelvo, voy y vuelvo. Yo aviso, voy y vuelvo. Que vino con un montón de fajo de dólares y me dijo, te lo dejo en tu casa porque conocí una mina que me va a sacar hasta el agua de los canarios. Si me pide esta plata, me la va a sacar. Entonces, eso, este también, Valeria dijo, ¡ay! ¡Nos casamos! ¿Viste? En eso, no, hay que dejar que bajen... Pero qué horror, porque digo, casarte no te garantiza que vas a tener eso de por vida. ¡No! Mucho menos, olvídate. No tienes y tenés un gordo que no te toca mirando televisión. No, te voy a decir algo. Primero, Valeria siempre fue de muy buen comer. Pero independientemente del buen comer de Valeria, ustedes piensen que Valeria se hizo cargo. De buen comer, te referís a hombres, no a comida. Ah, bueno, yo que la está tratando de polentosa. Siempre comió muy bien, Valeria, porque es un minón, aparte sí. Divina. Divina, talentosísima y muy generosa con los señores que la acompañan por lo general. ¿Vos pensás que ella cría... ¿La hija de él? No, antes. Antes crió la hija de Pata Villanueva. Claro. Pata Villanueva, porque Pata se va atrás de Tarantini. Héctor Caballero queda con... ¿Sabés que tiene un espíritu de crianza? Total. Total. Se hace cargo de esa criatura porque Pata se va al carajo con conocimiento. No estoy inventando nada. Lo ha dicho yo, se va atrás de Tarantini, que estaba jugando en Europa. Era lógico porque Tarantini tenía 25 años, una pierna. Pero Pata podía llevar a su hijo también, no importa. Cada uno hace lo que puede, no digo que no. Se queda Valeria con Caballero y cría a ese hijo, o hija, no me acuerdo. Hija. 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 Y después pasa lo mismo cuando fallece la mujer de Tamara. Claro, la mujer de Cao. La mujer de... La mujer de... La nenita y la trae. Bueno, es como una hija. Bueno, sí, y ahora hubo un par de días y vueltas porque la separo contra esto, pero la separación... Lleva a la casa maravillosa de Valeria de San Isidro y termina todo mal. Metés un tipo de estos en tu casa y después no tenés cómo sacártelo. Nicolás Virulana. Nicolás Virulana, algo moderno. Nicolás Virulana. Entonces, bueno, después se los quiso sacar de encima. El tipo parecía que no trabajaba, que no aportaba... No, él siempre es cantante, cantá... Bueno, va. Él, pero ella siempre fue muy generosa con él. Y él, ahora te busco, Valeria, Valeria. O sea, ponés caubornes, billuteris, te aparecen dos segundos. Bueno, como dice un amigo mío, las divas no tienen tiempo de elegir. Cualquiera que se le cuelga del brazo termina con ella. Porque no tienen tiempo de elegir. Fue muy generosa, muy generosa. Bueno, igual hubo un arreglo. Hubo un arreglo económico que no sabemos de cuánto, pero él se paseó por todos los programas. Valeria estaba harta. Peor, querido. O sea, trincheró en esa casa porque no quería alargar la casa. Ella le decía, te vas. Ya estaba con Mariano Martínez, ninguna boluda. Te vas, querido, te vas y no se iba. Y ella estaba con Mariano Martínez, el músico. Sí. Ellas estaban ahí microfoneándose. Así que bueno, vale, pero divina. Vale, Valeria. Nos encanta Valeria. Vamos con el que sigue. El que sigue, que podría haberse casado el martes 13, es la divina de Cami Holmes y Rodrigo de Paul. Ellos estuvieron juntos 10 años, tuvieron dos hijos divinos. Pero cuando ella estaba embarazada del segundo de dos meses... Sí, sí. Tini, bueno... No, no, la verdad, la verdad. Punto. Parece ser que dos meses él empezó una relación con Tini Stoessel, que yo siempre digo que Rodrigo de Paul fue a Tini Stoessel, lo que Silvestre fue a Andrea del Boca. Pero te agrego algo. Terrible. Pero él discute, dice que no, que nada que ver, que tal. Hay fotos en plena pandemia de ella ya, por más que ella está embarazada. Sí, una pena, pero bueno, yo la entiendo a Tini. Pero acá el que tiene que cuidar a su familia es él, ¿eh? No, yo no coincido, yo no coincido. Yo no coincido. Para mí, en esto no coincido. Una mujer que se mete con un hombre que está esperando un hijo de dos meses es una torranta. No es el hombre, ay, el hombre es el responsable de cuidar su familia. No, mi amor. No, pero la mujer es el primer responsable. No, te lo van a hacer a vos, te lo van a hacer. ¿Qué tiene que ver el traste con la autopista, Gabi? No, no, vos respetá a la otra, respetá. ¿Tiene que ver con respetó? Le debe haber dicho, estoy separada. ¿Quién le dijo separada? No, pero si ella ya sabía que estaba embarazada, las redes seguían presentes. La mujer que se mete en un matrimonio bien habido con hijos es una torranta. Cada uno que le dio. Bueno, puede ser una cuestión de código, si querés, pero el que le falta el respeto es el marido. Llévatelo a un telo una hora y devolvélo a la casa desagotada y bañada. Ah, qué bueno, ahora sigue. Ahora sigue buenísimo. Yo he comprado hasta perfumes para la mujer de mi amante. Bueno, cada uno, yo lo que digo es, hombre o mujer, no tiene que ver con género. El que tiene que cuidar, pero pará, déjame a ver lo que quiero decir yo, no lo que querés decir vos. El que tiene que cuidar o la que tiene que cuidar a la familia es el que forma parte de esa familia. Después viene y te dicen, estoy muy mal, la verdad que estoy separando a mí, ¿vos le creés o querés creerle? Ay, querés creerle, mi amor, por favor. Ella no tiene ningún tipo de responsabilidad. Pero la responsabilidad es de que tiene que cuidar a la familia. Si él elige faltando al respeto, ella disfruta de ese cuerpo y listo, ya está. Si vos sos una mujer que hace 20 años que estás con el tipo, totalmente chocada, porque no has tenido tiempo ni de cuidarte. Le criaste las tres criaturas y aparece una torranta con una minifalda mínima. Que se le ve la entrada al estacionamiento y te lo torea. O sea, el tipo va corriendo. Pero pobrecita, pobre. No, no. Vos sos víctima, el pobrecito. Él puede decir. Yo estoy a favor de que... No, para mí yo estoy con camijónz acá. Pero miráte, yo también estoy con camijónz. ¿Quién no está con camijónz? Nosotros no discutamos más. Pero no estás torranta, Pepín. Estabas de lado de Tini. No, no, no. Estabas diciendo algo de Tini. Bueno, conclusión, el tema es así. Llegaron a un acuerdo y todos se calmaron. El acuerdo siempre, por supuesto, es económico y bienvenido. Sí, sí, corresponde. Sí, sí. La dejó como una reina, le paga lo que tiene que pagar y todos calmados. Y hoy está feliz con el principitoso... Así es, está enamoradísima y muy resiliente Cami, que no se quedó enganchada con el otro. Lo mejor... El bravo ahí es el padre de Cami. Sí, gracias. Pero un clavo te saca otro clavo. Y cuando alguien te deja rápido, anda a hacer el amor con otro porque te olvidas rápido. Bueno, para que fuera tan fácil. Sí, sí, bueno, pero hay que hacer... Y hoy es más fácil. Y te entrenás, lo haces, porque así lo olvidas rápido. Y bueno, vamos con alguien más otro. Esto es un súper escándalo. Este debería ser, realmente deberían haberse pasado el martes 13, porque es nada menos que Wanda Nara y Maxi López. En ese momento... No, este es Mauro Icardi. No, bueno, esto es lo que pasó después, lo que vino. No, es la venganza Icardi. Pero al principio ya estaba con, ustedes saben, con Maxi, que se casaron divino. Ella le dio tres hijos divinos, estaban enamoradísimos, pero parece que Maxi López era el rey del cuerno. Era un turro. Un turro, andaba con mucha... Decía que allá vengo. Y se iba al departamento de arriba y se mandaba a salir de jodas. Eso, era un piso de por medio, ¿no? Sí, sí. Claro, tenía como un bulo ahí al lado de la casa. Parte de la despelea de... Qué buena idea, ¿eh? Parte... El representante es un fenómeno. Bueno, parte del problema con Andrés Nara es que a Andrés Nara lo bancaba Maxi. Sí. Terrible. Sí, bueno, porque mirá todo lo que pasó después, ¿cómo no lo va a bancar? Salían seguros de... Es la hija. Es la hija. Es la hija. Pero el tipo es bastante atorrante también, el Andrés. No, no vimos todo lo último. Es un impresionable. O sea, estaba con el cuñado. Iban de joda con el cuñado. Yo lo entiendo un poquito, Andrés. Mauro estaba jugando con Maxi. Precían decir y cardear en lugar de decir que el otro había cometido... Bueno, pero no es común. Hay las fotos en el barco. Maxi estaba como de reojo. Los compañeros no eran amigos. Mirando el escote de la mujer del amigo. Si la llevaron para presentarle a Zaira y no tenía nada que ver. No sé. A mí a Mauro... Sí, pero a Mauro le gustó Wanda. Si no, no hubiese terminado con Wanda. ¿Qué te pasó? ¿Dónde conociste a alguien que en el momento no te gustó? Y después lo empezás a ver y decís... Eh, eh. Si lo llevaron para presentarle a Zaira en ese barco. El crash lo tenés con otro. Pero bueno, conclusión. Mucho escándalo. Muchas demandas. Muchos juicios. Y todo terminó porque Maxi puso la tarasca. Años después. Años después. No, se portó muy mal. Bueno, vos sabés que yo veía... Pues terminó aflojando. Pero pará, ¿por qué aflojó? Porque se enamoró. No, mi amor, aflojó porque tenía que comprar un club inglés y tenía que dar los avales para poder comprar el club inglés. Entonces le dijeron, ponete al día, flaco, porque si no, no podés comprar el club inglés. Bueno, me pongo al día. Voy a darle la guita que le corresponde a mis hijos. Toma, puedo comprar el club inglés. Estaba en el Verás, seguro. Seguro en el Verás de Inglaterra. Se me escapa una barbaridad. Bueno, yo siempre la veía a Wanda cuando ella viene porque Pampita tiene su casa en Nordelta y enfrente de la casa, claro, está Wanda con Kenny Palacios. Esta casa ya es de ella. Sí, yo agarro el Largavista y me pongo... Wanda es lo más. Es muy divertida, es muy divertida. Muy trabajadora. Muy divertida. Lástima que se terminó lo de Mauro, ojalá vuelvan porque Mauro me gustaba para eso. ¿Te voy a decir algo? Van a volver. Van a volver. Sí, van a volver. Esa pareja no se va a separar nunca. Todas estas parejas tuvieron escándalo, tuvieron lío, terminaron arreglando y todos felices. Bien. Terminó todo bien. Todos felices separados. Todos felices separados. Y bueno, a veces no es para vos, Débora. Es así. Para mí yo estoy más sola que Kung Fu. No enganchás ni Peca Porte. No, no quiero. No quisiera ni siquiera. ¿Me voy a cocinar? Bueno, dale, con vida después en un ratito. Sí, por supuesto. Terminó el recreo. Terminó el recreo. Me voy a retiro.